Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. So, nosotros recibimos una pregunta interesante por medio de este canal de YouTube. Esto tiene que ver con asalto con arma mortal. A ver, abogado, mi hijo está acusado de haber cometido un asalto con arma mortal. ¿Cómo hacer para verlo en la cárcel y cómo se obtiene libertad vigilada? Ok, primero vamos a hablar del cargo de asalto con arma mortal. Yo voy a suponer que su hijo es adulto porque es un poco diferente si fuera juvenil. Solo vamos a tratar como que si fuera adulto aquí. Asalto con arma mortal es un delito mayor aquí en el estado de California. Eso es codificado bajo el Código Penal sección 245, paréntesis A, paréntesis 1. Esto conlleva una pena potencial de hasta 4 años en la prisión estatal. Y si la víctima sufrió un daño, en particular un daño grave, le pudieran agregar castigo adicional. Ahora, un asalto no requiere contacto físico para nada. Un asalto no requiere contacto físico para nada. Simplemente poniendo a alguien en aprehensión, dándole a la persona el sentido de miedo que un contacto agresivo se le va a manifestar a él o a ella, eso es suficiente para que él presente encargos de asalto. Ahora, para que sea arma mortal, no es necesario que sea una pistola. No. Puede ser cualquier objeto sólido. Un bate, una silla, cualquier herramienta. Todo eso puede ser la base para que le presenten cargos de asalto con arma mortal. Ahora, ¿cómo visitar al cliente en la cárcel? Pues, se hace la visita con el cliente en la cárcel de dos formas. Un amigo o familia puede ir a visitarlo o un abogado lo puede ir a visitar. Si mandan un abogado, un abogado criminalista va a poder ir a la cárcel a cualquier hora, a cualquier hora, y le puede hacer preguntas, cualquier pregunta, a su hijo sobre el caso y la evidencia. ¿Por qué? Porque cuando un abogado va a la cárcel a visitar a la persona, los ponen en un cuarto especial donde es ilegal que graben. Si usted va a visitar a su propio hijo en la cárcel, no hable del caso para nada. Porque esa conversación va a ser grabada. Tiene que ir a la cárcel para ver cuáles son las horas de visita. Ahora, voy a mencionar otra cosa. Por lo que está pasando muchas veces con respecto al coronavirus o el COVID-19, muchas veces no están dejando a las familias ir a visitar a las personas que han sido encarceladas. En esas circunstancias es necesario, es necesario que un abogado criminalista vaya a la cárcel para hacer esa visita. Ahora, con respecto a que le den a él libertad vigilada, hay dos formas. Una forma es que lo saquen bajo fianza, donde se le paga dinero a una compañía de fianzas. Generalmente ellos cobran los 10% y lo pueden sacar. O pueden pagarle el dinero directamente a la corte, donde se tiene que pagar el monto entero sin prestar dinero. Pero la persona puede salir y le regresan el dinero cuando termina el caso. La otra forma es que el abogado hable con el juez para ver si dejan a su hijo salir por medio de un monitor electrónico. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia, si un amigo suyo, o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito, o si usted tiene un familiar que está en la cárcel y necesita representación, llame ahora para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar del caso de una persona que está pensando en aceptar un trato con la fiscalía. Abogado criminalista, abogado de casos criminales, abogado penalista, abogado que habla español, abogado en español.